si a ti te gusta ahorrar en tus compras quédate que este vídeo es para ti me encuentro dentro de la farmacia de igual me voy a estar realizando esta oferta de los nexos esto está a 16 dólares gasta 20 y nos regresan un registro de 10 dólares también me voy a estar llevando este aceitito de silla mostres este está a 10 dólares aquí no está marcado pero está por 10 para esto voy a estar utilizando estos dos cupones de 5 para cada uno y voy a estar utilizando un gasta 25 y me regresan 5.000 en puntos aquí tengo un total de 26 dólares menos 10 en cupones a mí me va a tocar a pagar 16 dólares pero me van a regresar un registro de 10 me van a regresar 5.000 en puntos dejándome estos dos por un dólar si lo dividimos entre 2 a 50 centavitos cada uno y pues aquí les dejo mi recibo aquí están ahí están los dos cupones estuve agregando un registro de 4 y 1 de 5 para estarme ayudando a pagar y no pagar mucho de mi bolsa aquí están mis puntos mis 5.000 en puntos que me estuvieron regresando y aquí está mi manufacturera de 10 dólares así que por 50 centavitos wow la siguiente que me voy a estar llevando van a ser los hobbles estos están ahorita 2 por 8 cuando compramos 2 nos regresan un registro de 4 dólares para esto voy a estar utilizando cupón de 3 así que 8 menos 3 a mí me toca pagar 5 me regresan 4 dejándome los por un dólar o a 50 centavitos cada uno pues aquí yo les dejo mi recibo ahí está mi cupón de 3 estuve agregando 5 dólares en puntos pues bueno aquí está la manufacturera que me estuvieron regresando ya la ya la estuve utilizando así que me voy a estar llevando esta otra oferta estos no están regresando nada pero están ahorita a 2 por 8 para estos tenemos este cupón que nos va a descontar 4 dólares y 49 centavos bueno eso espero que me lo quiten al máximo más aparte y vota nos va a estar regresando 2 dólares así que 8 dólares menos 4 49 a mí me toca pagar 3 dólares y 51 centavos y vota me regresa 2 dejándome los por un dólar y 51 centavos si lo dividimos entre dos cada uno me está quedando por 75 centavitos bueno aquí les dejo mi recibo el cupón me lo pusieron a 4 dólares y estuve agregando 3 dólares en puntos el resto lo pagué de mi bolsa así que como que era por 70 y 75 centavitos wow y lo que me regreso y vota 2 dólares bueno mi gente gracias por estar viendo este vídeo ahí si este vídeo fue de su ayuda o fue de su agrado no se les olvide dejarme un dedito arriba yo me despido pero nos vemos en el próximo vídeo